hola amigos que tal soy Gaves y bueno voy a terminar aquí de enseñar los regalillos que me hizo la parienta lo que pasa es que para no enseñar sólo una cosita pues he tenido que esperar que me llegara todo para enseñarlo ahora todo entonces aunque son sólo tres cosillas pero no son poco importantes así que os lo voy a enseñar el primero un juego de playstation 1 muy conocido que como el driver era uno de los que quería buscar para tener mi colección por que fue un pasote en la época que lo jugué la verdad y bueno es que no tengo palabra porque para la época fueron unos gráficos increíbles una un manejo desde el carro del coche que flipaba aquí tenéis el manual que viene a color y bueno aquí aquí una dedicatoria que hicieron al que le comprobar el juego el juego más bueno con v en tu vida juan se ve que qué bueno que que se le da bien al chaval espero que se le diera bien conducir porque escribí regular no bueno el juego es un pasote como el driver el disco está impecable a pesar de que el manual está escrito pero me sube la apoya porque yo lo que quiero es el juego sabe que de todas formas por conservación y eso intentaré darle un poquillo a ver si puedo borrar el boli si no porque le follen ahí se queda sabe y es un pasote de juego la verdad la verdad una de las cosas que me llamó que me quedé flipado que me llamó mucho la atención de este juego fue cuando me dio un día por darle el pause a ver los peatones que hay y me entero de que o sea veo que son caras reales o sea son caras de gente de verdad entonces supuestamente ya después buscando con el tiempo por internet y eso leí de que son las caras de los propios programadores no que se pusieron como peatones en el juego no entonces bueno este juego lo recomiendo 100% la verdad si no lo habéis jugado ya estáis tardando porque fue bueno yo para mí que fue la revolución en los juegos de de coche y bueno yo que sería para mí este fue mucho más conocido y fue el primer juego así estilo gta sin poder bajarnos del coche claro pero es un pasote no tengo palabras este por ahí y después bueno un juego que después de mucho tiempo con más es flipado bueno el driver me ha costado 8 euros vale para que lo sepáis más o menos cómo andan los precios este juego me queda flipado me queda flipado al encontrarlo el gallerians es un pedazo pedazo de juego decir que el juego es en inglés no salió en español el manual evidentemente y las instrucciones pues sí o sea manual y la caja y todo eso está en español bien en español y en más idiomas multilinguaje pero el juego lo que es el juego no viene en español ok manual como veis también a color pero es un paso del juego la historia se entiende perfectamente sabiendo un poquito de inglés básico son tres discos y bueno este juego la verdad es que menos más que no me lo compré en ebay bueno no voy a pagar 50 euros porque este juego está no lo encontráis por menos de 50 euros en internet por lo menos y tuve la suerte de que bueno un chico de por aquí pues me lo vendió por 10 euros y bueno y era uno de los que tenía apuntado en mi lista de los juegos que tengo que conseguir de mi querida consola ps1 que como ya sabéis pues ando con ella coleccionando los juegos que marcaron mi infancia pues para recuperar aquellos tiempos y bueno y estos son los juegos que he conseguido gracias a mi parienta claro casi la que también me los ha regalado y bueno y una cosita también que me ha regalado la parienta es esto que lo encontremos en el rastro por 15 euros y dice toma esto todo compro yo también y es este pedazo de msx que quita el sentido es un msx normal no es el 2 es el 1 hay hostia pesa como una burra a jugar y bueno ahí os enseño es una marca sony ok y bueno es flipante flipante con su entrada de cartucho lo único que no trae es el cassette pero bueno me quedé flipado sobre todo con esto que tiene tiene incluso salida euroconector para ponerlo en la tele es un pasote la verdad y estaba por preguntar para buscarme una como se llama un magnetofondo esto una casetera no para poner pero no sé yo si me merece la pena porque están caras y no sé yo la verdad si me merece la pena para cargar juegos de media hora teniendo un emulador no entonces no sé si usar este msx más que nada con juegos que yo quiera tener que vengan en en cartucho o no sé así que ya me lo pensaré con el tiempo funciona a la perfección la verdad no es el msx que tuve en mi infancia que tuve fue mucho más simple que este pero la verdad es que me alegra un montón conseguirlo a 15 euros y ha flipado verdad así que nada un saludito a todos amigos espero que bueno que estéis bien y bueno nos vemos en el siguiente vídeo ok chaito